Dos semanas estuvieron nuevamente presentes en el Bolsón la gente de Argentina Baja Visión, esta fundación que se dedica a darle una mano a aquellos que menos tienen y están complicados con la visión. Van a enterear anteojos un trabajo que viene desarrollando Desarrollo Social, valga la redundancia. Laura Rojas, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días Fabián, buenos días a toda la audiencia. Sí, como bien lo mencionabas, hace dos semanas, a medio del mes pasado, estuvieron una semana completa haciendo una atención oftalmológica en forma gratuita para los vecinos y vecinas del Bolsón. Apuntamos los primeros días para que la atención sea exclusivamente para el ámbito escolar, para justamente los niños y las niñas de las escuelas. Sabemos que en el ámbito escolar por ahí se detecta más rápidamente cuando un niño tiene algún problema de salud visual y bueno, con este control oftalmológico se podrían detectar varias situaciones y también ser abordadas. Lo importante es que en esta campaña puntualmente se trabajó en forma conjunta con el hospital zonal, con la oftomóloga del hospital, así que fue un trabajo en conjunto entre municipio, hospital del Bolsón y la Fundación Argentina Baja Visión. El lunes ya estarán viniendo con los lentes que fueron recetados en esa oportunidad y también como van a quedar una semana completa en la localidad, se va a realizar otra atención para aquellas personas que no pudieron ser atendidas en las semanas anteriores. Laura, en el caso de las escuelas, ¿van a hacer un recorrido, van a poner un punto fijo donde van a tener que llevar a los chicos con problemas? Y me imagino el trabajo importante de los docentes detectando también estos problemitas. Así es, en el control anterior se realizó el control oftalmológico en la escuela 140, en la escuela 318 y en la escuela hogar. En esta oportunidad vamos a poner un punto que va a ser el Casita del Sol para las entregas y también para la atención de aquellos niños y niños que se quedaron sin la atención y para aquellos adultos también que quieran realizar la atención. Va a ser de lunes a viernes de 14 a 20 horas en Casita del Sol. Bueno, Lucas Keller, buenos días. También uno de los pilares fundamentales de esta visita a Argentina a Baja Visión, ¿cómo va a ser la entrega de los anteojos, de los lentes? Bueno, se va a realizar como en las ocasiones anteriores. Siempre se pacta una, digamos, parte del costo del lente y ahora en la entrega se entrega lo faltante. Déjame aclarar que en las escuelas vamos a estar haciendo un recorrido igual. El lunes a la mañana vamos a estar en la 318 haciendo la entrega de las personas que se hicieron ver en esa escuela. Por la tarde vamos a estar en la escuela hogar, lo mismo. Y el martes en las 140, ¿sí? Los horarios de visita de la Fundación Argentina en las escuelas por la mañana va a ser de 9.30 a 12.30 y por la tarde de 14.30 a 17 horas, ¿sí? Así que repito, en la escuela 318 el lunes por la mañana y en la escuela hogar lunes por la tarde y en las 140 el martes por la mañana. Lucas, bueno, ¿cuántos días van a estar aquí en la región, en la comarca andina visitando diferentes colegios secundarios? La visita van a ser a los colegios primarios lunes y martes nada más y únicamente y después van a estar trabajando en Casa del Sol de lunes a viernes de 14 a 20 horas. Bien, gracias. Estos días estuvieron presentando...